Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y 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 llena. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte, amén. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte, amén. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte, amén. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte, amén. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte, amén. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte, amén. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte, amén. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Dios tuyo, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, Santa María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Dios tuyo, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios, Santa María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Dios tuyo, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, Santa María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Dios tuyo, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, Santa María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. los pecados, tiramos el fruto del infierno, tiramos el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, desde los descenso de la vida. Quinto misterio, la construcción y la madre del Señor, haremos los presenciados a los sacrificados y a los humildes del campo de los que tenemos, a las circunstancias de la tierra como en el cielo. Damos tú nuestro alma y la gloria, perdónamos estas presas, como también nosotros perdonamos a los últimos años, no nos dejes caer en la bendición, y llenamos en el mar conmigo. Dios es la primera vez en la que se tracen en los últimos años, en la que se tracen en los últimos años, en la que se tracen en los últimos años, en la que se tracen en los últimos años. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros cada vez, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros cada vez, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre también. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre también. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre también. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre también. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Rosa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Trabajamos a nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Reina por nosotros. 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 Reina por nosotros.